Vamos a la vista, a la vista, a la vista, a la vista Vamos a bailar cumbia sabrosita Cumbia y de la mejor primo Al estilo de los dueños de la noche Que le trae el sabor y sentimiento en cada cumbia Un poquito esta vida Juventud y experiencia Para que lo bailes y lo goces Esto suena más o menos así, dice Vamos vacilando A mi compadre Timoteo Te dice feo con tal razón Tiene una cara bastante rara Y más que cara es un carayón Tiene en moda la he examinado Es un pelado medio panzón Aunque parezca que esto no es cierto También esto es tu llenarigo Ay, Timoteo Tú eres el rey de los feos Cuando una chica te gusta Al ver tu cara se asusta Ay, Timoteo Me reclaman los repartidores Quieren el reparto de cara A vos te tocó la peor Y cuídalo con el Timoteo Viejo Estás de adelante, primo A mi compadre el Timoteo Le dice feo con tal razón Tiene una cara bastante rara Y más que cara es un carayón Tiene moda la he examinado Es un pelado medio panzón Aunque parezca que esto no es cierto También es tuerto de nariz Ay, Timoteo Tú eres el rey de los feos Cuando una chica te gusta Al ver tu cara se asusta Ay, Timoteo Me reclaman los repartidores Quieren el reparto de cara A vos te tocó la peor Y la vueltecita Y la vueltecita suavecito Ay, Timoteo Tú eres el rey de los feos Cuando una chica te gusta Al ver tu cara se asusta Ay, Timoteo Me reclaman los repartidores Quieren el reparto de cara A vos te tocó la peor Vamos vacilando ¡Viejitos, viejitos! Y las palmas se rinan las palmas Pero las palmas que suene las palmas Pero las palmas que suene las palmas Pero las palmas que suene las palmas Y soy soltero Y soy soltero Vamos a seguir bailando A seguir pasándolo bien Disfrutando cumbia Y de la mejor Al estilo de orgullo de la noche Al estilo de orgullo de la noche Que te trae para ti Sabor y sentimiento ¡Sí! 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 Si usted quiere comprobar De su belleza y su aroma El jurigo encontrará El jurigo encontrará la manzana sabrosona Hasta la chita Se encuentra la deliciosa Por eso es que voy cantando De esta canción hermosa Por eso es que voy cantando De esta canción hermosa Que rica pita Que rica pita Que rico aroma La manzana sabrosona Si usted quiere comprobar de su belleza y su aroma De Curico encontrará la manzana sabrosona Si usted quiere comprobar de su belleza y su aroma De Curico encontrará la manzana sabrosona Hasta la chita amarechita se encuentra la deliciosa Por eso es que voy cantando así esa canción hermosa Por eso es que voy cantando así esa canción hermosa Qué rica pita, qué rico aroma La manzana sabrosona, qué rica es, qué sabrosa La manzana sabrosona, qué rica pita, qué rico aroma La manzana sabrosona, qué rica es, qué sabrosa La manzana sabrosona Y cuidado con esa manzanita sabrosona viejo Y seguimos con las palmas, las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas que suene, que suene, que suene, que suene Que te trae sabor Sentimiento primo dice Sentimiento primo dice Voy a dejar esa vida, esa vida de placer Voy a dejar esa vida porque tengo un gran querer Voy a dejar esa vida, esa vida de placer Voy a dejar esa vida porque tengo un gran querer A ti te voy a querer y te voy a respetar Porque contigo mi vida, contigo mi vida Contigo me he de casar A ti te voy a querer y te voy a respetar Porque contigo mi vida, contigo me he de casar La voy a dejar, primo La voy a dejar, primo Para lo de ella, mamá La parrana y la bebida, por ti las voy a olvidar Porque tú eres amorita y a mí me he de casar La parrana y la bebida, por ti las voy a olvidar Porque tú eres amorita y a mí me he de casar A ti te voy a querer y te voy a respetar Porque contigo mi vida, contigo me he de casar A ti te voy a querer y te voy a respetar Porque contigo mi vida, contigo me he de casar Ese ritmo es sabroso, primo De los dueños Chao Rico Y se acabó El aplauso, el aplauso para ustedes Que lo hacen hermoso